¡Suscríbete al canal! Ellos se presentarán ahorita en un ratito por ahí en el baile, pero pues... A nivel este, todos los que nos van siguiendo, todas las personas que nos siguen, ahora sí que no están al alcance, no están ganando sí. Ustedes son del primer grupo que van a estar aquí de juicio, ¿qué tal se sienten? Muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. ¿Cuánto tiempo van ustedes a tocar? Aproximadamente, casi a las meritas dos. Las meritas dos, ¿cuánto tiempo es el estímulo que van a tocar? Aproximadamente dos horas. Dos horas. Pues ya ven, por ahí tienen dos horas para bailar por aquí con estos muchachos, bien jóvenes, todos bien chicos, vean nada más. No, pues ¿para qué vamos de allá? Bueno, el solteritre. El solteritre. ¡Golando! Llega con ustedes el grupo del momento, grupo LOS DE FUITSEO, LOS DE FUITSEO. El escenario está listo para recibirnos. No pares de bailar y divertirte, porque su música es contagiosa. ¡Aquí está el juego para el pueblo, grupo LOS DE FUITSEO! ¿Qué tal hombre? Buenísima, buenísima noche su hombre. Fíjeme, gracias por la espera. ¿Cómo andamos mi gente? Gracias, gracias por la espera, la verdad. Unos problemas técnicos, pero hoy, muchísimas gracias. ¡Bondamos! ¡Arriba, Luis! Será bonito, compañero. ¡A Ingeniero! ¡Tiene la mano para estar en todo! Y vámonos con esto, señorita, compañero, porque estamos en Michoacán, compañero. Y en Michoacán cantamos hoy. ¡Vámonos con esto bonito, compañero! ¡Jálense con esto! Y que se oiga bonito la batería, ¿bien? ¡Felices! ¡Fíjense, compañero! ¡Ingeniero! ¡Felices! 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 Y eso es un año Por el día de cero ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 se encuentra por el rumbo de Michoacá oh 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 la monta de Siva es el guago cruzuela y va mi tierra Michoacá y te hecha en la pared y va colorado ya se va montando su cuerpo en un huracán y va mi tierra Michoacá y te hecha en la pared y va colorado ya se va montando su cuerpo en un huracán y salpate el zapatero y que no se me canse el deseo compadre y el zapaterito fuerte fuerte el mandado sabe qué bonito qué poquito lo panguito compadre ya no se te dan la panguito un poco un panguito sabrosito compadre Y una ventana, y otra ventana aquí también Y ahora son eso compadre Y jálese, jálese, poniente Y eso compadre Y chale compadre Y papá ya se dio cuenta porque me veo llorar Y papá ya se dio cuenta porque me veo llorar Y que cierre el esposo, los cinco nosotros hijos Compadre Y arriba el señor de disciplinación 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y las bebidas nos revienzan ¡Vámonos! 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 Soy del mero, mecho acá donde se rompe las manos Y busco la carne sola y que no tenga más Para ser lo prometido cuando resulta la boda ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos me toquen el gel y te veas y te relleno perdido Por último el chorizo para que veas cómo le brilló ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Y sígale bailando a ese compaleo Gracias compadre, saludazos ¡Adiós! ¡Sapateguenle, sapateguenle, hombre! ¡Y la danza, jóvenes! ¡Vamos, sí! Escuchen bien, compadre Pero vamos a ver Chifutearita, pa' que la raza le siga bailando Le siga brincando, compadre ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! Dice compadre Le deseo, la tuengo Dicen que nací en el rol Dicen que soy arriero Porque le eché flot y se paró Y le salió en tu sombrero Ya verá cómo repara ¡Venga! ¡Ay, mamá, por Dios! Por eso que borracho vengo Que le siga la tambora Que me toquen en el que le Este es el sueño perdido Por último el dorito ¡Ay, mamá, por Dios! Y así despedimos A la danza Juventus Cordis ¡Ay, mamá, por Dios! Y vuelve el aplauso para Juventus Se la están rifando Aquí del Merito Mucho, Michoacán, compadre Todo local Puro talento, puro talento, compadre Y tonimón que no ¡Vámonos con esa, compadrito! ¡Vámonos! Con eso sabrosito, compadrito Algo bien Michoacano, viejo ¡Vámonos! ¡A tu barato! Con eso pasos, compadre Montre, rejote Andamos, junes, entero Tomade Ya se reventó el colombio Donde ya se columpió Ya se le acabaron los musos Había joven que iba más Bienvenido al pavido Návido Donde está No pasa la vida Componiéndose el pesimido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido Návido Cordón de chorombel Y eso compone Y yo le voy a decir Quiero llevar Si quiere le va Matiendo lindo y macizo Chale compañero Y el que quiera ser mi amigo Un beso se debe tener Fue nacido en caballo Fue nacido en pavido Para correr Bienvenido al pavido Návido Donde está No pasa la vida Componiéndose el pesimido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido Návido Cordón de chorombel Esa batería Esa batería Venga los bailes Ya me voy pa' Michoacán A ver a las Michoacán A veces bailar las fuego O me jalan de la derecha Y me pido el pavido Návido Donde está No pasa la vida Componiéndose el pesimido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido Návido Cordón de chorombel No pasa la vida Si bailar las fuego No pasa la vida Como pozo a remojar El tejido es rápido, rápido, ¿dónde está? No pasa rápido, componiendo el cervecero Arregándose que hay rápido A la cija de papi, don rápido Con un de chorombel No se me canse, no se me canse ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! El que quiera ser mi amigo Mezcoso debe tener cervecido Arreglándose que hay rápido A la cija de papi, don rápido Con un de chorombel Y salió un pato Y bailando de sobracita, compadre Y amonos con ese arreglisón, compadre ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila, compadre? ¿Listo, compadre? ¡Vamos! 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 Soy el toro requesón que habita en la serranía ¡Ole! Soy el toro requesón que habita en la serranía ¡Ole! Soy como el cerro abierto que habita en la serranía O como el cerro diario que habita en la serranía A su lado, a su lado, ahí ve el toro ¡Ole! ¡Y baila, baila, compadre! ¡Ese, compadre! ¡Falga, compadre! ¡Falga, compadre! ¡Saludazos, marcompa! ¡Angel hombre! ¡Del bendito barrio de los cerritos carientes! ¡Y la raza de San Juan de la Año! ¡Por acá nos vemos próximamente, paisajes! ¡Eh! 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 En la puta de aquí el cerro se oye bra ¡Eh! ¡Eh! La vaca trae un becerro y el becerro a una petaca La vacata y un becerro y el becerro una petaja Hacia un lado, hacia un lado, abre el toro Soy el toro requesón que habita en la serranía Soy el toro requesón que habita en la serranía Soy el becerro Prieto que habita en la serranía Soy el becerro Prieto que habita en la serranía Hacia un lado, hacia un lado, abre el toro Y abre el toro, que será tu bola, Diego Y eso es puro, mi choque ¡Dale, ese primo! ¡Eh! 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 Y bueno, compadre Vamos a aventarnos una cancioncita de las alquileras, compadre De las dos entidades de Covinceo ¡Vámonos con el guano viejo! ¡Eh! 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 ¡Eh Si eres hombre, Ivana, yo se las voy a agarrar Si eres hombre, Ivana, yo se las voy a agarrar En el batería de Juana se sale a calentar En el batería de Juana se sale a calentar ¿Y cómo se baila? Uy, 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 que iba a tantear Miren cómo se renea Uy, 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 que iba a estar loca Miren cómo pago en la boca Uy, 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 que se suena el palo Miren que ya se suena Uy, 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 que se mete al baño Miren que ya se metió Si eres hombre, Ivana, yo se las voy a agarrar Si eres hombre, Ivana, yo se las voy a agarrar En el batería de Juana se sale a calentar En el batería de Juana se sale a calentar Se me hace que me la viva yo, compadre A ver Porque le siento motivado Ese, compadre Y luego se suena con el público y me reta A repensar a usted Esele, compadre Esele, compadre Uy, uy, que iba a la sabrada Miren cómo la venía Uy, que iba a estar loca Miren cómo me va a bajar Uy, yo riqueza en tu llamado Miren que ya se sube Uy, yo riqueza en el calor Miren que ya se metió Uy, 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 que iba a estar loca Uy, yo riqueza en el calor Miren que ya se sube Y eso es lo que no Si quieres comer, Ivana, yo se las voy a agarrar Si quieres comer, Ivana, yo se las voy a agarrar En el batería de Juana se sale a calentar En el batería de Juana se sale a calentar Y le toca Uy, 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 que iba a estar fea Miren cómo se menea Uy, 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 que iba a estar loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se hace la palo Miren que ya se sube Uy, 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 que se meta el hoyo Miren que ya se metió Y el se avanza Rubén Y vamos a ver, vamos a hacer una dinámica Si puede ¿Quién de los hombres se anima a agarrarse a la iguana? ¿Quién dijo yo? Acá, compadre Acá, ese lado ¿Quién viene? El compadre de la iguana Arre Véngase, compadre Que no le ganes El aplauso al compadre Se va a agarrar la iguana Me parece dos Dos ¿Quién lo renta? A ver ¿Quién renta, compadre? Véngase acá, compadrito ¿Quién? Sale Véngase, compadre Vamos a arrestarlos Vamos a ver cómo se bailan Pues yo, compadre Nunca me he dejado abajo Vamos a ver ¿Dónde, compadrito? Ahí viene, se prepara Se alista Se alista, se prepara Me agarra tu bota Amarre, se viene de cincho, compadre Me agarra tu bota El pantalón, compadre Y dice viejo Si quieres comer iguana Yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo se las voy a agarrar El pantalón, se sale a calentar El pantalón, se sale a calentar Uy, 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 que igual no vea Eres como se menea Uy, 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 que igual no vea Eres como en la boca Uy, 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 que se fue al palo Eres que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Eres que ya se metió ¡Y bueno, gracias a vos! Y eso, lo hay en denle bonito Vale, vale Vienen los gallos Pero menos pensados Maestra se puede Atención Y ahí va a llegar Como van a seguir los compañeros Uno representa el barrio de los Coronas El otro de los Antoblos Por ustedes Eso, fuerte el aplauso hombre Échenle ánimo a sus amigos compañeros Hice la guinda primero Eso, fuerte el aplauso hombre Eso El se vea la porra Y dice Si eres como Rivana Yo se las voy a agarrar Si eres como Rivana Yo se las voy a agarrar En mi patienda Cuando se sale Va a calentar Uy 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 que igual está fea Miren como se renea Uy 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 que igual está loca Miren como arregla boca Uy 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 que se sube el palo Miren que ya se sube Uy 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 que se quita el hoyo Miren que ya se metió Oh, oh, oh Miren en el putinio Miren como se siente Sombre, fuerte, fuerte, aplauso, compadre. Nosotros seguimos. Vamos con chiquita, compadre. Vamos con esa rolita, compadre. Con esa sabrosona. Con una cancioncita de esas romanticonas, compadre. Dicen. Que hagamos un trato, chiquitita mía. Y estos son los secos y secos, compadre. Que hagamos un trato, chiquitita mía. Y estos son los secos y 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 secos. Vamos con chiquitita, compadre. Vamos con chiquita, compadre. Y como se lezan, sopornan y como se lezan, y como se lezan, sopornan y como se lezan. Y como se lezan, sopornan 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 y como se Te voy a engañar y hacerte feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte feliz Te voy a engañar y hacerte feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz Te voy a engañar y hacerte algo más feliz ¡Eso es bonito! ¡San Juan Solano, señores de la Tecnobana! ¡Para entrar nuevamente en el mundo! ¡Hay que recordar! ¡Vamos a ver cómo nos sale, Jotadito! ¡Vamos! ¡Y un saludazo para la compa a los pingos, hombre! ¡Onda los pingos! ¡Y un saludazo para la colonia! ¡Cada que me compa a los pingos! ¿Cómo no? ¿La colonia? ¡La colonia! ¡Y el marco de la compa, se comparen! ¡Só! ¡Venga, la bolsa! ¡Venga, y el compadre! ¡Venga, el compadre! ¡Venga, el compadre! ¡Papá, la raza de Mariani! ¡San Agustín, compadrito! ¡Adiós! ¡Aun, con eso, compadre! ¡Y aún nos compone a la danza de la conticia! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Mi mente que me suelo, cuando va contigo, el perro amoroso me trata mal Ya no le hagas caso, vete conmigo, a mi lado no te arrepiar Tú no necesitas sacarlo, tú no necesitas sacarlo Vete conmigo, vete conmigo, vete conmigo, vete conmigo, vete conmigo Tuve mi amor, mi hija es para tener, tuve mi amor, mi hija es para tener Tú no necesitas sacarlo, tú no necesitas sacarlo Ven a daré lo que siempre has deseado, ven a daré lo que siempre has deseado Lo que ya le diría de ganos, tú no necesitas sacarlos Tú ya desmenso mi corazón, y me llené en el cielo Te adoran contigo, el pelo amoroso Tú no necesitas sacarlos, tú no necesitas sacarlos Ven mi amor, aquí se para tener Ven mi amor, aquí se para tener Tú no necesitas sacarlos, tú no necesitas sacarlos Ven a daré lo que siempre has deseado Ven a daré lo que siempre has deseado Lo que ya le diría de ganos, tú no necesitas sacarlos Y me llené en el cielo, y me llené en el cielo Tú no necesitas sacarlos, tú no necesitas sacarlos Sacarlos, tú no necesitas sacarlos ¡Eso compadre! ¡Eso compadre! ¡Eso compadre! ¡Eso compadre! ¡Eso compadre! y le continuamos señores bailando el salvecito y vamos con propongan el propongan el compadre saludito compadito saludito de la huella saludito ¿estás cansado? le seguimos, le seguimos y a traer el cuerpo guarde ¿estás bien? ¿cómo va? a ver, yo quiero ver yo quiero ver la manita de arriba la manita de arriba eso un hito, un hito, un hito, un hito lo seguimos adiós a ver, sigue conga a ver, sigue a ver, sigue a ver, sigue a ver, sigue a ver, sí ¡hasta! ¡Suscríbete! 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 ya me están dando pernes madrosas si, ánimo a ver, arriba de las hombres en él los hombres también arriba de las hombres, con el madrón arriba de las hombres fieles jajajajajajajaja que está de oído eso va a pasar al arriba de las mujeres sin fieles arriba de las mujeres sin fieles arriba de las mujeres sin fieles eso sí, ya como se dice ve su canción y 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 ¡Gracias! 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 la ventana en cada razón a bailar a bailar a los peces que traen a bailar 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 en un serial sin li 51 ah a bailar 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Daleостom. Ahora sí que nos quedamos, hombres comedientes. Lo sabemos muy bien. Ahora sí que se nosfounderzá, compadre Que el ingeniero es el que manda, yarijo todo. Muy disculpen, de verdad, en serio Se dan para el próximo evento, compañeros Bien, son bonitos Y van a ver, compadre Vamos, son, vamos, son, vamos, son Y esperas, esperas, en la voz Y así cerramos, señores Y así cerramos, señores Y aquí, solo te pido el cielo, sí señor Ay compadre, a ver que cae Salucidone, buena Y aquí, solo te pido el cielo, sí señor Y así lo despedimos, gracias, gracias Y ahora nos controla mi corazón compadre, aunque sea un pedacito para comprecer al compadre Vamos los controla mi corazón compadrito, y nos despedimos que ahora sí compadre Vamos a despedirlo compadrito, a ver que sea un pedacito para comprecer al compadre Que sea un pedacito para compектор people, que sea un pedacito para comprecer al compadre Pobre mi corazón, y de cara de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Y yo te voy a buscar, sobre mi corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, y de cara de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, y de cara de latir Pobre mi corazón, y de cara de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, y de cara de latir Pobre mi corazón, y de cara de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, y de cara de latir Pobre mi corazón, y de cara de latir Pobre mi corazón, y de cara de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Grupulos C! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Buenas noches. Pues ahora sí, no sé que ustedes... Vamos para acá. ¿Qué tal? Por aquí tenemos a Javier. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Bueno, pues primero que nada, viene la escena de escuela a nivel de todas las personas que nos están siguiendo, todas las personas que nos siguen. Ahora sí que no está al alcance de nuestros manos. Pero ahora sí que no se lo puede perder. Bueno, muchachos, ¿qué tal se sienten el estar aquí representando ahora sí a Cuinceo de Canto en Alto, aquí el nombre del pueblo? Pues ya que en el Baile de Recuerdos se ven de fuera, entonces ustedes son del primer grupo que van a estar aquí de Cuinceo. ¿Qué tal se sienten? Muchachos, muchas felicidades. Mucho felicidad de estar aquí. Desde nuestra gente que nos ha visto presenta, muy feliz. Sí. ¿Van a ser los últimos? ¿Aquí vas? Sí. Ahorita, eh. Veinte. Veinte. Muy bien, muchas gracias. ¿Por aquí nos pueden comentar cuánto tiempo, por ahí para las personas que no saben? Porque yo tampoco. ¿Hace cuánto tiempo comenzaron ustedes a formar su grupo? Hace aproximadamente ya dos años y medio, más o menos, se hizo la agrupación. Y ahorita, por gracias a Dios, estamos aquí. Este, eh. Y, pues ahora sé que, contaban después para nosotros. Sí, la verdad que sí. Como le digo, muchísimas felicidades por estar aquí. Porque son una agrupación que están tomando en cuenta. Amigos Freddy Moreles, ahorita estamos... Enhorabuena. ...detrás de cámaras, en la entrevista de Radio Charari. Con el grupo de los de Quitseo. Sí. Ok, ahora aquí tenemos a otro compañero. ¿Qué tal compañero? ¿Cómo te llamas? Muy bien. Pues un orgullo, estar aquí con otra gente, con toda otra gente bonita de Quitseo, para establecer. Y, pues, mucho gusto estar aquí. Buenas noches. Entonces, prácticamente, ¿a qué hora entrarán ustedes a tocar? Aproximadamente, casi a las meritas 12. Las meritas 12. ¿Cuánto tiempo es el estímulo que van a tocar? ¿Cómo saben? Aproximadamente dos horas. Dos horas. Pues ya ven, por ahí tienen dos horas para bailar, por aquí con estos muchachos, bien jóvenes, todos bien chicos. Vean nada más. ¿Para qué la botella? Bueno, el solterito. Juro solterito. Ah, miren nada más. Por aquí está el solterito. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Jaime. Jaime, ¿sí estás soltero? Sí. ¿Y Ana, ¿se busca de novia? No. ¿De novio? No, tampoco. ¿Estás soltero? Es verdad que por ahí sí. Ah, ya ven muchachas. No busca, pero pues, ay, no queriendo, no queriendo, ¿verdad? ¿Y qué tal amigo? ¿Cómo te llamas? Buenas noches. Yo soy Víctor Manuel Ibarra y venimos a ponerle el sabor con la tuba esta noche. Ay, ay, vean nada más. Algo, fíjense, como ellos comentan, algo nuevo. Ahora con la tuba, vean nada más lo bonito y espectacular que se va a poner por aquí en un ratito más. ¿Algo más que nos quieren comentar, muchachos? Antes de que se nos vayan, primero que vale, pues, agradecer, pues, primero que nada, a la mesa directiva del 2023 y a toda la gente que nos apoyó durante estos días. Gracias por ver este evento. Y ahora sí, pues, entregándoles un reconocimiento a nuestro amigo, a nuestro amigo youtuber, lo que es Freddy, Freddy Morales, ahora sí que es el que pase. Claro que sí, ¿dónde está Freddy Morales? Ahí viene, ahí viene, compadre. ¡Eh, eh! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ah! ¡Ah, ya llegó, ya llegó! ¡Ah, ya llegó! ¡Ahí le hago la entrega! ¡Muchas gracias por un reconocimiento, compadre! ¡Muchas gracias, gracias! ¡Fuerte, gracias, compadre! ¡Gracias por la experiencia que nos dio! Algo que nos quieras comentar, Freddy, ¿qué tal te sientes al recibir aquí un reconocimiento de tu muchachos? No, pues, la verdad, muy a la nada. Bueno, es la primera vez que me escucho y me presento en tu país. Muchas gracias por el apoyo allí en el canal. Si no están suscritos, nos van a encontrar en YouTube a Freddy Morales. Bueno, por aquí ya saben, ahí a suscribirse, darle like a sus páginas, sus redes sociales. Pero... ¡Muchas gracias! ¡Ah, sí! Tenemos otras sorpresas para ustedes. Ahora sí, para ustedes, bueno, un reconocimiento también. Ahora se nos informa de la reunión. ¿Quién va a estar aquí? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Muchas gracias! Dijo el otro muchacho, nunca me habían dado un reconocimiento. Vean, por aquí se los mostramos a la cámara. Muchísimas gracias. La verdad que me siento muy halagada. Muchísimas gracias aquí por tomarnos en cuenta también a ustedes. Y por ahí sí nos pueden comentar si tienen algunas presentaciones ahorita pronto. Pues, sí, tenemos ahora sí que todos los fines de este mes, todos los sábados ya están abiertos. Van a ser unos aquí locales y otros van a ser cercas aquí a lo que es San Juan, la comunidad. Bueno, pues ya ven, tienen ya todo el vino ocupado. Acá el muchacho que está soltero, tienen todo el vino ocupado para que lo vayan a invitar a salir porque no puede, ¿eh? ¡Algo más que nos vayan a comentar, muchachos! No, de esta cierta manera seguimos disponibles para todos los eventos de estas próximas fechas. Con mucho gusto, ahí estamos. Claro que sí, ¿cómo los encuentran? ¿Cómo se comunican con ustedes? Este, como Grupo Los de Curseo en nuestra página de Facebook, Instagram, YouTube. Y, aparte, tenemos dos numeritos que si pueden llamar, ¿qué se los dan? El primer número es 445-450-5414. Por ahí estamos a sus órdenes, Grupo Los de Curseo. Y el otro va a ser de compadre. Es 445-5122-6989, compadre. Por ahí estamos a sus órdenes, Grupo Los de Curseo. Les repetimos el número de teléfono, ¿no? Por si no alcanzaron a anotar. Sí, ahí va. 445-450-5414. 44-5122-6998. Bueno, pues por ahí tienen igual en sus redes sociales, Grupo Los de Curseo. Están para cualquier evento, por ahí. Los esperamos y denle like. Muchísimas gracias a sus amigos de Radio Charari Curseo. Y gracias también, muchachos. Muchas gracias. Hola, muchachos. La carpeta, amigo. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, ¿no? Gracias. Yo creo que ya más. Gracias. Sí, a cualquier cosa. Igual es que si quieren, una comunicación o algo. Sí, sí, sí. Sí, igual ahí por la... Bueno, está mi compañero y me imagino que ellos iban a transmitir un poquito ahorita. Ya voy para allá. Vamos, ya. ¿Tiene el parque? Sí. Sí. Ya. Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bien preparados, eh. Eres mi música, mi miro Señor, ayúdame un corazón Que sienta la risa de mí Por eso he entendido Estamos aquí detrás de cámaras Con el grupo Los de Quinceo En un rato comenzará este evento Vamos Vamos No pienso en ti En un rato comenzará este evento 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 No se ha escuchado No se ha escuchado No se ha escuchado No se ha escuchado Y tres, nuevamente, Sergio Cuentado Adiós Y tres Zapatado Pero no tengo acuerdo Ok, lo tengo que entenderlo A eso de Manuel Moreno También se le rimos de zapato No se ha escuchado Pero ya no hay que entenderlo ¡Suscríbete! 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 ¡Much gusto! ¡Gracias! ¡Venimos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! El escenario está listo para recibirlos. No pares de bailar y divertirte porque es música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!